Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 2 del anime Dan Dadan, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Esta entretenida historia de extraterrestres y fantasmas te dejará con ganas de más desde su primer capítulo. Oculto, un friki que cree en los ovnis, y Ayase, su compañera criada por una abuela medium, vivirán una historia que les hará cuestionarse todo lo que han creído hasta el momento. El episodio 2 de Dan Dadan se estrenará el jueves 10 de octubre de 2024 en Crunchyroll, plataforma oficial de transmisión del anime y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. En España se estrenará a las 16 y 30 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 12 y 30 horas, en Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Paraguay y Cuba se estrenará a las 11 y 30 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 10 y 30 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 9 y 30 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar resume, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi